Bueno, vamos a empezar y mientras la gente va a entrar. Muy buenas tardes a todos. Bienvenido a este webinar, el número 26, yo creo, presentado por el CSA desde los fines de marzo. Voy a hablar, voy a decir unas palabras en inglés. Eso va a ser un webinar en español, pero quiero hablar con los de inglés que van a utilizar la función de interpretation. Good afternoon, everybody, to the, we believe, the 26th webinar that the CCA will have presented since the end of March. This one is obviously on a very timely event on Venezuela. We have made interpretation available. At the bottom of the screen, you will see the interpretation button. Please avail yourself of that if you would like. We have a wonderful interpreter, Gloria Mejia, who will be interpreting from Spanish to English. So with that, I will change back to Spanish. Bueno, gracias por la paciencia. Vamos a empezar pronto. Nada más quiero decir algunas cositas logísticas. Si quieren hacer una pregunta a los panelistas, por favor, pueden oprimir el botón abajo. Dice Q&A y ahí puedes escribir la pregunta. Por favor, que sean preguntas breves y concisas y no párrafos y párrafos. A veces así son, pero les juego que sean breves y cortos. Eso es el, como dije antes, yo creo que el 26 webinar que hemos hecho desde el Consejo Canadiense por las Américas desde los fines de marzo. Eso va a ser, se supone que va a ser el último de este año, pero vamos a empezar el año nuevo, el, el 12 de enero con el evento anual que es muy popular entre nuestros stakeholders, que es un pronóstico de, de lo económico y político en América Latina por el año que viene y vamos a tener por lo menos ocho, ocho panelistas y como siempre va a ser gratis. Entonces, si no tienen noticias de, de ello, pueden buscar más información en nuestro sitio web, ccacanada.com. Bueno, yo creo que no hay, hay, y eso va a ser el 12 de enero, yo creo que dije eso y tenemos más eventos también que vamos a anunciar bastante pronto. Mira, antes de empezar con los panelistas, quiero, quiero decir que lamentamos mucho el naufragio recién de los venezolanos, creo que fue el fin de semana, yo creo es, 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 es otra indicación del costo humano de esa crisis en Venezuela, un costo muy alto para Venezuela y los venezolanos. Bueno, dicho eso, la idea que tenemos para el webinar de hoy es presentar sobre todo, tomando en cuenta las circunstancias en Venezuela ahora, la elección, el 6 de diciembre o elecciones, tomando, hablar con, con voces diversas de, de la oposición en Venezuela, a ver, hacer cuentas de, de dónde está la oposición y, y, y las varias opiniones adentro de la oposición. Y para discutir el tema hoy, estamos muy, muy, muy gratos por tener un panel de, de gente muy informada, muy, 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 muy metida en todo ese tema y, y de Venezuela y, y de la política allá. Tenemos el Ricardo Rojas, quien fue candidato a la Asamblea Nacional el 6 de diciembre, a Vanessa Newman, presidente y fundadora de Asimétrica y ex representante oficial del gobierno del Juan Guaidó en frente, de Venezuela, por supuesto, ante el Reino Unido y Irlanda. Gabi Arrellana, diputado de la Asamblea Nacional, Arrellana, perdón, Gabi, y, y, y Vladimir Villegas, periodista, anfitrión del programa Vladimir a la Carta de Globovisión y, entiendo, Vladimir también tiene programa de radio y de todo. Es un mega media star, como decimos en inglés. Bueno, eh, eh, quiero empezar, eh, nada más con una, unas preguntas básicas. Y, y la primera es, ¿con qué nivel de apoyo ciudadano cuenta hoy el gobierno de Maduro en Venezuela? Eh, bueno, eh, vamos a empezar con los que están en Venezuela en el momento, pero cada quien va a responder. Eh, Ricardo, ¿tú quieres empezar? ¿Cuál es el nivel de apoyo que tiene Maduro ahora en Venezuela, según su manera de ver el asunto? Bueno, un saludo, bien, gracias por la invitación, un saludo a los conversadores aquí, a Manesa y a Gaby Arellano, Vladimir, saludos a todos. Y, bueno, esperamos que esta conversación sirva para sacar buenas conclusiones en favor del país. En primer lugar, creo que hay que, este, considerar que el gobierno, a pesar de que las, los números dan cuenta en los resultados del proceso electoral, dan cuenta de que el gobierno viene perdiendo apoyo, tiene un apoyo considerable que hay que, este, entender allí que, eh, eh, apoyo que se sustenta en, en diversas, eh, modalidades, modalidades. Ese apoyo hoy, este, se ha construido de manera utilitaria, eh, a través de la, de la, de la, clientelar con que cuenta el gobierno, eh, se ha construido a partir de, eh, la entrega de migajas a la gente, la entrega de determinados bonos, de, la entrega de, 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 bolsas de comida, y, por supuesto, la entrega de favores a toda la red clientelar que forma parte de la administración pública. Yo creo que ese es uno de los, de, de la manera en que el gobierno nacional, eh, se sostiene, o, 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 o amar un nivel de apoyo. También hay que considerar que hay un nivel de apoyo de, eh, una base social que cree en ese proyecto, que sigue creyendo en el proyecto que enarboló Chávez, y que hoy, bueno, esa, esa base, eh, tiene algunas contradicciones con la actual élite política, eh, que se expresó en las contradicciones en el polo patriótico cuando, bueno, hubo un desprendimiento de un ala del polo patriótico, eh, y también, este, eh, hay bases sociales críticas dentro del chavismo. Es importante, eh, considerar esto. Hay una base social, el que no, el que no entienda que el gobierno tiene una base social que lo respalda, independientemente de las modalidades en que lo, en que obtiene esa base social, eh, no puede dar cuenta de el tamaño del adversario que tiene. De hecho, bueno, este adversario demostró en estas elecciones que su tamaño ha disminuido y que es posible ser derrotado. Lamentablemente, una política, eh, que convocó a la extensión desde hace muchos años, una política incorrecta de parte de la oposición, ha llevado a que, este, le dejemos ese camino abierto al gobierno. Y finalmente, quisiera decir que también el gobierno se, eh, se apoya en una red militar que también sostiene las instituciones, sostiene el control sobre las instituciones y sostiene al gobierno. Esa red militar está, eh, permeada, está imbricada en todos los escenarios de la administración pública. Una red también, este, eh, una red paramilitar en ciertas y determinadas bandas organizadas que impone una dinámica en los barrios y en las zonas populares. Entonces, con ese apoyo se instala un sistema de partido único, hegemónico, y que en estas elecciones, bueno, se le, se le dejó solo, eh, para que, eh, finalmente controlara todos los escenarios de los poderes públicos. Luis, gracias, Ricardo. Eh, Vladimir, ¿qué piensas tú? O sea, el apoyo, entiendo que el apoyo quizás para el proyecto de Chávez es más alto. Sí, entiendo bien, Ricardo, que el apoyo que, que goza el gobierno de Maduro ahora, ¿qué, cómo, cómo mides eso? Bueno, fíjate que ahí, bueno, en primer lugar, saludar a todos los panelistas, a Nesan, a Gaby, a Ricardo, saludarlos a todos, saludar a todas las personas que están participando, agradecerte esta oportunidad de compartir un rato, pues, eh, al menos hasta las cuatro y algo que debo salir a la radio. Fíjate, quiero decir unas cosas, eh, la mayoría de las encuestas de opinión han sido claras en cuanto a que el gobierno tiene un rechazo superior incluso al 80%, puede estar entre el 82, 83%, pero el chavismo, como lo decía Ricardo, pues tiene también una base social de apoyo, que yo creo que está en el orden de la votación cercana a los cuatro millones de votos, que pudiera ser una votación natural del chavismo, del chavismo madurismo, digamos, de todo lo que implica el, el chavismo oficial, o el chavismo gobernante, porque realmente, eh, hay un chavismo disidente, pero que sigue siendo todavía una fuerza muy pequeña. Eh, es un gobierno que basa su fortaleza en algún factor que para mí es determinante y básico, fundamental, la división de la oposición. Es un gobierno que si se enfrentara hoy a una oposición unida, con una sola estrategia, con un liderazgo definido, con una sola política, sin planes, digamos, eh, aventureros, con una política coherente en cuanto al rescate de la ruta electoral, que es lo fundamental en este momento, estoy seguro que sería un gobierno que no tendría ninguna oportunidad de concurrir con éxito a ningún evento electoral. Para mí eso es fundamental, eso es lo que yo creo que tenemos hoy en Venezuela, un gobierno debilitado en cuanto a la situación económica del país, ¿verdad? Un gobierno que ahora ha encontrado también algunos recursos, por ejemplo, atribuirle a las sanciones la causa de los problemas de Venezuela, cuando son, no hay modo de ver, un agravante, las sanciones económicas que tienen que ver efectivamente con el aparato productivo del país. Un gobierno que se ha afincado también, como lo decía muy bien Ricardo, en mecanismos clientelares, que cuentan mucho, pero sobre todo también hay un factor que no podemos dar por fuera, que es el apoyo de la Fuerza Armada Nacional. Hasta ahora, salvo prueba en contrario, pues el gobierno ha contado con un apoyo claro y definido de la Fuerza Armada Nacional, y eso también está asociado a los discursos erráticos que hacia ellas ha tenido la propia oposición, porque la oposición los han llamado cobardes, los han llamado traidores a la patria, les han dicho que son corruptos, les han dicho que van a pagar todo lo que han hecho, y al final trataron también de seducirla. Entonces hay un discurso esquizofrénico frente a la Fuerza Armada por parte de factores opositores. Además, bueno, yo creo que al final el gobierno también se ha sostenido en un hecho que para mí es fundamental, y es que la oposición lo ha subestimado. La oposición en todas sus presentaciones ha subestimado al gobierno, y ello se ha traducido precisamente en los errores que han cometido. Creer que por la vía rápida van a lograrse los objetivos, por ejemplo, de cambio político en Venezuela, creer que por vías no electorales lo van a lograr, que con la intervención extranjera se va a lograr, que con elementos, digamos, de exacerbación de los conflictos de calle lo iban a lograr, y realmente eso no se pudo concretar, primero porque no era una ruta clara, una ruta llena de errores, una ruta llena además de fricciones y divisiones entre la propia oposición, y eso ha sido un caldo de cultivo para que el gobierno se sostenga. Desde el punto de vista económico, el gobierno ha logrado que una parte de la población dependa de él, y eso también se traduce efectivamente en un control social. El gobierno ha asentuado también los mecanismos de represión, ha afinado la represión. Tenemos también problemas de censura muy graves, es decir, hay un conjunto de elementos allí que al gobierno le han servido. ¿Qué viene de aquí en adelante? Pues no sabemos, ya será tema del que lo vamos a conversar, pero esta sería una primera aproximación a la respuesta que tú me pides. Pues lo que viene adelante, eso vamos a resolver hoy antes de las tres, pero gracias, y vamos a tocar la estrategia de la oposición, por supuesto vamos a tocar el tema de los militares, entonces gracias por eso. Entonces, Gaby, la pregunta para ti es, ¿qué apoyo goza el gobierno de Maduro ahora en tu estimación? ¿Estás en contacto? Ya, hola, hola. Quien, saludos a todos, la de mi Ricardo o Vanessa. Creo que hoy a Maduro lo sostiene las armas, las mafias y el control social. Eso lo sostiene, si lo vemos en números, 10, 15, 16%. Pero, ¿qué tiene Maduro? Si llegamos a un proceso de recuento de atrás hacia adelante, el poco o mucho que tuvo en el 2013 ha venido a menos. Y creo que eso es algo que se compara entre la oposición y el régimen. Ambos hemos venido a menos. El apoyo que teníamos hace cinco años nosotros era mucho más que el que tenemos ahora. Pero yo creo que hoy, hoy, el plan, la estrategia del régimen de afinar cada uno de sus métodos de control, de represión, de censura, de miedo, que al final todo lo traduzco en miedo, es lo que lo sostiene y que algo quedó comprobado en el 2019 con el avance de la Asamblea Nacional con Juan Guaidó, es que mientras tenga las armas, mientras tenga los militares, va a seguir estando en el poder. Gracias, Gaby. Vanessa, gracias por la paciencia. Entonces, ¿estás de acuerdo, más o menos, que el apoyo que goza Maduro es bajo? Igual, vamos, y obviamente vamos a entrar a la próxima pregunta y tú puedes responder a la dos de una vez. Ok. El nivel de apoyo que goza Juan Guaidó y Rayón Leopoldo López en el proyecto de la oposición formado por ellos, por lo menos. ¿Qué piensan? Ok. Bueno, como saben, yo renuncié mi cargo oficialmente el primero de diciembre. Y mi participación en estos eventos es siempre para tratar de conseguir una solución a Venezuela, a pesar de renunciar el cargo de yo volver a mi trabajo en el sector privado por razones personales, profesionales. Para mí es un honor compartir este panel. Quiero empezar por ahí. Gracias por la invitación, Ken. Gracias por la gente que está acá escuchándonos. Y gracias a Gabi, Ricardo y Vladimir por la participación y por compartir este espacio conmigo. Me siento muy honrada que hayan dicho que sí, que van a compartir este evento conmigo. Y lo veo como algo muy positivo para realmente la Venezuela que se tiene que construir. Aquí no hay secreto de que aquí hay varias personas con diferencias de opinión bastante significativas, pero de cómo se debería lograr esa nueva Venezuela. Yo, claro, estoy en el exterior. Yo la última vez que estuve en Caracas fue en el 2017, durante las protestas. Estuve ahí bien en mayo, junio, mayo del 2017. Hablé con mucha gente. Hablé con gente del madurismo, gente del gobierno, gente de oposición, periodistas, grupos civiles, para yo entender exactamente lo que estaba pasando. Y luego volví a Estados Unidos, donde yo estaba viviendo, y empecé todo el activismo. Yo creo que en contra de los bonos de sangre, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que básicamente, entonces mi punto de vista es más ese. Yo no tengo el privilegio de estar ahorita en Venezuela. Tengo mi punto de vista es otro. Yo creo que es difícil para mí estimar exactamente qué es yo. Claro, yo estimo que básicamente Maduro está ahí mucho por el apoyo del clientelismo, el apoyo de los militares, que ciertamente, y ahí hay varios temas, las mafias y el control social. Y yo creo que lo que ha pasado con el madurismo es que realmente ellos han armado un esquema de poder que es realmente muy bien articulado, y es algo como escribo en mi libro del 2017, que es como una red de poder donde tú tienes un control de clientelismo con los militares y las mafias, que tienen cierto control territorial, y también eso ejerce un control social. Entonces es difícil saber porque no te puedes alzar. Y cada grupo territorial tiene como cierta fuerza para ser resiliente, pero no para realmente acabar con el rompecabezas. No pueden votar al madurismo, el sistema, y si se cae un grupito chiquito, se queda todo el resto de rompecabezas. Y esa red, hasta que no se enfrente una estrategia con la capacidad de los militares y de esos grupos que se quieran aferrar a un proyecto de una nueva Venezuela, que es nuestra obligación armar ese argumento, hasta que eso no se logre, no va a haber cambio y una transición a una Venezuela democrática. Dado eso, la segunda pregunta, yo creo que básicamente yo he defendido y una de las ventajas del proyecto del gobierno interino bajo Juan Guaidó ha sido la constitucionalidad del proyecto. O sea, básicamente, lo sacamos directamente de la Constitución, de la Asamblea Nacional del 2015, y eso ha sido algo que realmente nos ha conseguido el apoyo internacional, eso combinado con, claro, los crímenes de lesa humanidad de Maduro. Entonces, es bueno, o los constitucionales, o los criminales de lesa humanidad. Diplomáticamente no se lo ha puesto fácil. Ese panorama cambia y se pone más complicado por dos cosas. La constitucionalidad entra como en paréntesis, no a mi juicio, pero por lo menos al juicio internacional, que francamente están distraídos, y dicen, mira, yo no, mira, esto de Venezuela está muy complicado, mira, chico, ustedes tuvieron unas elecciones, arréglense ustedes su rollo, que es exactamente lo que hace la comunidad internacional. Y también, por otro lado, tú tienes que en dos años Maduro sigue ahí. Y eso es un problema tanto internacional como doméstico. Entonces, yo creo que esa popularidad de Guaidó y de López va bajando y bajando y bajando porque nadie ha visto los resultados. Sin embargo, mi último punto, Guaidó no está ahí por su popularidad, o sea, no es que ganó una elección presidencial, él está ahí como resultado de la Constitución. Entonces, decir que, bueno, su popularidad es un argumento mal articulado. El argumento de Guaidó viene por la constitucionalidad. Y de otros políticos, es de la popularidad. Y lo dejo ahí y luego podemos hablar de nuevas ideas para una oposición nueva. Gracias, Vanessa. Entonces, es una pregunta para ti y para todos. O sea, y además de la dificultad extrema de organizar una oposición bajo las condiciones, la dificultad represiva del gobierno, realmente creen ustedes, y Vanessa, vamos a empezar contigo, que la oposición ha sido representativa y amplia suficientemente del proyecto de Guaidó. No. Bueno, entonces, por favor, habla de eso. ¿Por qué no ha sido suficientemente amplia en las bases sociales y representativa? Sí, gracias. Y por eso vuelvo y repito que es un honor ser parte de este panel tan diverso. Y te lo dice la catira con los ojos azules. Yo creo que francamente no ha sido la oposición suficientemente representativa, a pesar de ser la catira con los ojos azules. Yo creo que también incluso el machismo ha sido un problema. Me van a perdonar. Pero yo y otras mujeres, y Gaby podrá hablar de esto también, la inclusión incluso de mujeres. Yo creo que, y a pesar de eso, también no pueden ser solamente hombres blancos en las posiciones de influencia o de poder. Una cosa que yo sí voy a decir, y que sí es una crítica, es que yo siento que la oposición se ha armado como que, se han repartido la torta también de punto de vista de como que una torta que todavía no existe, porque no están en el poder real, y están como repartiendo cargos por su raíz política, de los partidos políticos, que para nosotros en el exterior, que fuimos los representantes diplomáticos, el G4 en Caracas es una realidad totalmente separada a la gestión diplomática. O sea, como que se deberían combinar, pero no se combina muy bien. Y yo creo que uno siente que el rol de la mujer, o sea, la mujer venezolana es una luchadora, madre de casa, sufre durante la crisis humanitaria, y yo creo que lo venezolano, primero, paso número uno, tiene que haberse representado en la gente que dice yo te voy a representar. Y hay dos cosas. Una cosa es la combinación racial socioeconómica. Yo soy de una porción y hay otros de otra porción. Yo quiero ver, Venezuela es un arco iris, porque es un país de inmigrantes. Todo eso debería estar representado. Todos los rangos socioeconómicos, los gays, los LGBT, todo tiene que estar representado, los discapacitados. Y también uno tiene que ver, porque, y también yo creo otra falla que yo diría, es que se debería armar como algo de una estructura de lo que sería un gobierno. Tú no puedes pedir ni al pueblo venezolano, ni a la comunidad internacional, y mucho menos a los militares, que den un brinco al vacío. O sea, debería ser, tienes una estructura como que paralela, para que tú también tengas un plan de gobierno, para que cada vez que el madurismo salga con algo, tú tengas una respuesta contundente, bien articulada. Y con eso lo dejo. Gracias. Gracias, Vanessa. Voy a Ricardo y Vladimir, pero Gaby, voy después de Vanessa a ti. ¿Estás de acuerdo con las críticas que ha hecho Vanessa? ¿Y cómo puede hacer una coalición de oposición que pueda incluir gente como Vladimir y Ricardo, por ejemplo? ¿Y cómo? Porque los dos están en oposición y dicen francamente que están en la oposición. Entonces, ¿están de acuerdo con la crítica de Vanessa? ¿Y qué puede hacer para ampliar las bases de la oposición? ¿O tú crees que no es posible? Ken, yo creo que primero agradecer de nuevo la invitación y el espacio. Yo conecto una pregunta con la otra. La popularidad y el apoyo de Maduro cada día están menos. Pero la popularidad que tuvo el sector democrático en Venezuela del 2015 a hoy, vamos a menos. Yo me incluyo, yo fui electa en el 2015. Todo el mundo en este periodo, creo que después del 6 de diciembre del 2020, es común entre venezolanos dentro y fuera del país hacer un balance. Y si tú haces el balance, yo no pongo el balance en los dos últimos años, yo pongo el balance en los cinco años. Cinco años, un periodo constitucional con un respaldo popular gigantesco, apotidósico, donde se rompió cualquier pronóstico de participación ciudadana, donde hubo también ventajismo, donde hubo un sistema electoral que no tenía 100% garantías de transparencia, de participación, pero que el pueblo venezolano usó la herramienta del voto, salió, participamos, y se dio ese cambio. Y yo, el error y el fracaso de quienes toman las decisiones en la clase política venezolana fue, y yo lo encierro en una frase, el triunfo del 2015 nos colocó en una borrachera de festividad durante casi seis meses, y los primeros sorprendidos de ese gran respaldo del pueblo venezolano fuimos los sectores democráticos. Y cuando venimos a caer en cuenta, ya el régimen había cambiado el tablero, porque en diciembre del 2015 hubo un quiebre. Hubo un pueblo que votó como pocas veces había participado, participó con fuerza, participó con determinación, con una promesa clara de esa Asamblea Nacional, lograr el cambio político en Venezuela. Y hoy no se ha logrado el objetivo, primero, porque el Parlamento no funcionó como Parlamento. Segundo, porque se capituló el trabajo de 14 millones de venezolanos, no solo los que votaron por el sector democrático, sino de todos. Porque si algo tiene de fuerza y positivo en la historia en el 2015, es que esa Asamblea sí tenía representatividad. Porque el chavismo existía, y el chavismo existió, existe y existirá. Y no entender esa premisa de que existió, existe y existirá, y que estaba en el poder, y que no era que ya maduró en enero del 2016, estaba liquidado, desde mi punto de vista, en no tener una coalición y una unidad estratégica, porque nuestra unidad fue electoral para diciembre del 2015, pero al asumir el nuevo periodo constitucional, nosotros mismos rompimos el pacto. Porque había un pacto, que el que más votos tenía, presidía la Asamblea Nacional. Y eso lo empezamos a romper nosotros mismos, los que conformábamos el bloque de la Asamblea Nacional, y no funcionó un parlamento donde hubiese diversidad, donde hubiese respeto, donde hubiese tolerancia. Y yo particularmente me siento hoy muy culpable, porque muchas cosas las callé. Muchas cosas las vi y las callé. Creyendo una premisa, de que unos jefes tenían un plan, y ese plan iba a dar resultados. Y yo estaba en la toma de decisiones, no en la primera línea. Cuarto, quinto, quizás el observador, dar un mensaje, pero el rol principal de un diputado no se ejerció en ese parlamento. Y ese es el error fundamental de la clase política, que hoy lo llaman el G4. Yo no sé si son cuatro, cinco, seis o siete hombres. Yo no quiero... ...hablar de individualidad. Pero es obvio hoy que al no tener claro una unidad estratégica y haber pasado de la unidad electoral perfecta, que dio un resultado positivo, a pasar a una estrategia política para poder tener el poder y conquistar el poder que el pueblo nos encomendó, porque el pueblo votó por nosotros, por todos, por una sola cosa. Que hubiese un cambio político donde la vida del venezolano fuese más digna y mejor. Y en eso fallamos cinco años después. Y eso lo he dicho yo dentro del parlamento en los últimos tiempos. Yo milité en el partido de Leopoldo López hasta junio de este año y renuncié a ese partido porque no hay debate, no hay derecho, no se respeta la disidencia. Si tú no eres... No es que no eres leal. Es que si tú no eres cómplice, no puedes estar allí. Porque cuando ves algo que no está bien, tienes que callar. Porque si alzas la voz, pides explicación, pides... Haces preguntas que requieren una respuesta, pues simplemente eres separado. Yo creo que el gran reto para este año que comienza y para este periodo nuevo, porque yo creo que hay un corte de cambio, es que debe haber realmente un debate interno entre los factores que nos oponemos a ese sistema dictatorial que está en Miraflores y debatir a puertas cerradas y dejar el debate de Twitter y dejar el debate de medios estébiles y de verdad ponernos y decirle, mire Vladimir, estas cosas que tú dijiste no están bien y no estoy de acuerdo y te argumento A, B, C, D y tener una contraargumentación. Ken, yo te puedo decir que en gran parte los principales liderazgos de la oposición venezolana pasan semanas y meses sin siquiera chatear por WhatsApp. Y creo que allí es donde está la gran debilidad y la gran desconexión de la gran mayoría del país que desde mi punto de vista hoy ni la representa Maduro ni Chávez ni la representa Guaidó. Yo creo que hay un gran vacío que si tú me dices quién dirige a esas personas creo que es donde está el reto de quienes hacemos políticas. Yo tengo desde el 2018 por razones de fuerza mayor en el exilio, en Bogotá, me dieron una orden de captura. Si no corro, como decimos en criollo, estuviese presa, hubiese estado presa porque he estado enfrentando al régimen y tengo 37 años desde la universidad lo que he hecho enfrenté a Chávez y he enfrentado a este sistema que representa a Maduro, pero creo que hoy el balance y de una de las pocas cosas que concuerdo con Vladimir en su primera intervención es que los errores de la oposición favorecen al tiempo de Maduro en Miraflores. Los errores de la oposición de los sectores democráticos favorecen porque Maduro después del 2015 estableció un plan y que creo que eso se lo dieron en el libreto a los cubanos. Era infiltrar en la oposición y lo hemos visto en el último año como en cada sector de los factores de toma de decisiones de la línea 1 estaban jugando en doble agenda en Miraflores y en Pajarito para llamar el Palacio Legislativo. Eso lo vimos, no estoy señalando a nadie, pero lo hay, no hay una verdadera, insisto, gran reto de la clase política democrática de Venezuela entre quienes respetemos derechos humanos, respetemos la disidencia, respetemos al diferente, es debatir y construir un consenso en acuerdo porque yo he escuchado en estos días a Leopoldo López y a Guaidó hablar de darle garantías a los que acompañan a Maduro, pero no hablan con Luis Ortega, no hablan con gente que fue del chavismo y se separó hace mucho tiempo, no hablan con sectores de la oposición, entonces, cómo, más allá del discurso que creo que es el gran reto para este proceso, es que la clase política democrática venezolana tiene que salir de simple narrativa y de discusiones jurídicas y conectar con el sentimiento del pueblo venezolano porque insisto y cierro mi intervención, hoy está desconectado un Maduro y está desconectado un Guaidó y está desconectado la cúpula de lo que fue o lo que es hasta el sol de hoy la Asamblea Nacional y de los otros actores porque yo creo que ningún bloque está consolidado firmemente porque hay diversidad y tanto en lo que se puede llamar chavismo y madurismo como en lo que se puede llamar sector democrático hay una diferencia y el punto es que yo solo hablo con los que piensen y hablan igual que Gaby y no hablo con el diferente y fue una de las razones por las cuales acepté la invitación porque aquí hay actores diferentes yo no conozco al señor Ricardo pero somos diferentes hay que escucharnos no hay que tenerle miedo al distinto y porque digan cosas que yo no estoy de acuerdo yo no simplemente lo persigo lo discrimino lo señalo lo separo no bueno hay diferencias y construyámosla yo creo que el punto está en escucharnos debatir con argumentos y construir hacia adelante y es un trabajo que allí tú lo decías que en uno de los grandes y yo yo entro en esa en esa responsabilidad el cortoplacismo el maduro sale mañana y yo eso lo entendí en el exilio porque el exilio me ha dado un gran aprendizaje y en el país donde estoy es que esto es un proceso Chávez llegó al poder por un proceso y para salir y retomar a la democracia es un proceso no es de la noche a la mañana y una de las grandes cosas porque no se toma con concieridad el tema de los refugiados inmigrantes venezolanos es que por mucho tiempo los dirigentes de la oposición salían de Venezuela a Washington a Europa o a Colombia tranquilo que lo de Maduro se resuelve en cinco meses entonces el país que los escuchaba decía yo no me preocupo por los migrantes y los refugiados porque en cinco meses seis meses vuelven a Venezuela hasta hoy están entendiendo porque muchos estamos diciendo así mañana Maduro en una hora mientras que nosotros estemos hablando aquí diga yo renuncio los millones de venezolanos que están afuera no automáticamente van a ingresar al territorio es un proceso yo creo que el crear falsas expectativas el elevar visiones que no podemos concretar en armar planes que no han existido si yo te puedo decir algo hoy con dolor con tristeza con frustración porque es lo que siento hoy es que le dijimos a un país que teníamos un plan y nunca tuvimos un plan que enamorara que incluyera que respetara y eso es lo que hay que construir de ahora en adelante porque a mí me queda día estoy en el exilio y todos los días añoro volver a mi casa a ver a mi familia estar con mi pueblo y no hay cosa más dura que estar en el destierro porque quien habla que el destierro es fácil es porque no entiende y no sabe lo complejo que puede ser el destierro y uno puede tener unas mínimas condiciones al resto entonces creo que el gran reto de la clase política venezolana o de los que nos gusta esto de la política es asumir errores asumir los fracasos y apuntar con sinceridad de que no lo hemos hecho bien y subestimar a Maduro creo que uno de los principales errores de nuestra parte es subestimar a Maduro y decir que él es un bobo longo que él es un bobo no hermano o sea llegó al 2013 se montó y mire dónde está y quién sabe para más entonces si entendemos a quién estamos enfrentando que son unas mafias que son unos tipos que no respetan a nadie de allí para adelante podemos quizás tener otros resultados disculpe si me extendí no, no, no mil gracias Gaby y el conversatorio entre todos ustedes es precisamente a propósito de ese webinar que ustedes no han hablado entre sí mismos antes es yo no lo dudo y por eso estamos así haciendo entonces Ricardo me imagino escuchaste cosas interesantes ¿no? o sea oí esas cosas antes de Vanessa y Gaby viniendo de donde vienen ellas ¿qué son sus reflexiones sobre los comentarios de ellas? ok primero tengo que saludar la intervención de Gaby tengo que saludarla tengo que felicitarla porque hay un hay un nivel de sinceridad que está asociada a una evaluación y a un balance que está haciendo de todo el esfuerzo en el que ella estuvo involucrada creo que Gaby hace coincido con algunos aspectos ella reflexiona sobre lo que fue la postura en todo este periodo de la de la oposición que tuvo una gran mayoría en la asamblea nacional y que pudo o sea una movilización tuvo en sus manos grandes movilizaciones un una base social importantísima que bueno como Gaby dice pues la la borrachera de felicidad era que decían que al día siguiente ya Maduro se iba y bueno ojalá no lo tengamos para siempre no Gaby si si tomamos las mejores decisiones en lo adelante pero de lo relacionado con la actuación de la oposición bueno comparto algunos de los elementos allí me parece bien el reconocimiento que hace Gaby de todo lo que ella infiere pues ocurrió a lo interno del factor opositor mayoritario en ese momento yo agregaría solo que bueno que la oposición en su momento también hizo lo que hizo el gobierno actuaron creo que igual que el PSUV o sea actuaron este con con esa base social de manera muy utilitaria no fueron amplios este consideraron que tenían el éxito en sus manos y bueno ese éxito fue se fue difuminando en el camino y y abandonaron la construcción de los procesos sociales organizativos o sea no acompañaron a la gente en eso este tuvieron una una buena capacidad de movilización interna que era el signo de la de la convocatoria de la lucha pero además lo encajonaron en una ruta política que hay que también considerar que la ruta política que se le llamó o sea el el karma de lo de la oposición este esa ruta política bueno los condujo un callejón sin salida pues no yo creo que que además de proponerse que el gobierno de maduro salía inmediatamente que había un gobierno de transición que había elecciones libres la convocatoria solo se fue abandonada y se utilizaron formas de lucha que fracasaron la forma de lucha violenta o sea donde se acudió al tema del de las movilizaciones de calle y confrontación frente a un gobierno que detentaba el poder de las armas o sea se apostaron a la insurrección popular al golpismo a la intervención yo creo que esos elementos hay que considerarlos ahí porque creo que si hay algún asunto que al futuro tenemos que ponernos de acuerdo es que por ejemplo nosotros apostamos a que el tema venezolano se resuelve en Venezuela y no a partir de la intervención ni tutelaje de ningún tipo ni tutelaje de Trump ni de Biden ni tutelaje de Putin y de los chinos y los iraníes o sea yo creo que eso es importante entonces ahí esa ruta que se tomó es importante que se evalúe porque bueno fíjate que la ruta los llevó a considerar que podían mantenerse en el poder y tener una presidencia interina per sécula seculón que bueno que ya termina esa ruta el 5 de enero o sea esa ruta fue finalmente derropada y también hay que cuestionar el tema de los liderazgos yo creo que cuando digo igual que el PSUV es que el PSUV o sea en el PSUV no hay una renovación absoluta de los liderazgos nosotros vemos la composición de la asamblea y del poder de gobierno la administración pública son los mismos de siempre igual en la oposición bueno yo creo que igual nos encontramos allí liderazgos que han sido permanentes que se fundamentaron mucho en la egolatría un liderazgo vertical un liderazgo elitesco que bueno que llevó ese liderazgo elitesco lo desarrollaron por eso que se le llamó los cuatro López Alú Borges Guaidó o sea ahí hubo demasiado personalismo y por supuesto intereses particulares de determinadas organizaciones entre ellas voluntad popular a la que militó Gavio Arellano entonces el trabajo se golpó a esas movilizaciones y hoy perdieron la capacidad de convocatoria los números incluso que nos arrojan y nos vienen arrojando las encuestas es que un alto porcentaje de la población más aproximadamente el 60% ni está ni con Guaduro ni con Maduro ni con Guaidó ni Guaymaduro entonces bueno creo que eso es importante tenerlo tenerlo presente o sea que para futuras para futuras apuestas donde podamos hacer un proceso de acercamiento tenemos que evitar que se imponga una apuesta política y el que y el que sea contrario esa apuesta política es considerar un hereje y es comulgado o sea como yo no estaba de acuerdo con la intervención entonces soy un hereje porque igual se piensa de esa manera al lado del chavismo si si tú estás con soluciones por ejemplo el partido que yo represento ahorita en las elecciones bueno estás con la derecha estás con el imperialismo entonces esos niveles de de hacer política que han afectado pues incluso han minado el piso político y un último comentario a propósito de de un enseñalamiento que hizo Vanessa sobre el tema constitucional yo creo que fue inconstitucional lo que hizo lo que hizo Guaidó yo creo que se minó yo en una entrevista que tuve con Blayme por cierto le decía se intoxicó el piso del sistema democrático y tenemos que buscar la manera de cómo desintoxicarlo porque tanto como lo violentó la asamblea nacional saliente lo violentó y lo sigue violentando el gobierno nacional entonces el piso constitucional está totalmente intoxicado y ha llevado que la gente tenga un descreimiento total tenga un malestar total frente al sistema democrático al sistema de partidos hay una ola de antipolítica de antipartido que tenemos que ver cómo la surfeamos y cómo la superamos mil gracias Ricardo Vladimir tienes el terreno bien fértil para comentar sobre una serie de cosas puedes comentar a todos todos si quieres pero también quiero añadir una cosita más y es si todos en este webinar los cuatro están en el gran vacío para usar la palabra de Gaby ¿qué hace falta para formar una coalición mucho más amplia que existe ahora? Bueno gracias de nuevo por la invitación bueno yo conozco a Gaby hemos conversado la he entrevistado tenemos tiempo que no hablamos con Vanessa no había tenido la oportunidad que recuerde haber intercambiado puntos de vista pero a Ricardo lo conozco bueno hace muchos años un luchador estudiantil en la universidad muy aguerrido muy combativo y además bueno también estuvo como lo tuve yo su pasantía por el chavismo y eso no es ningún pecado todos venimos de distintas experiencias políticas de militancias diversas y lo importante es lo que se puede hacer a partir de hoy entonces fíjense a lo siguiente comenzando por algo que dijo Ricardo yo lo he dicho en distintos momentos en mis comentarios en entrevistas cuando se plantea el tema la gran víctima de todo esto ha sido la constitución desde el punto de vista de proyectos políticos o sea la constitución ha sido dejada de lado por el gobierno desde hace mucho tiempo comenzó a ser dejada de lado por el propio Chávez y en el año 2007 yo salí del gobierno precisamente por eso era vicecanciller cuando vino la reforma constitucional yo me opuse ese fue mi momento momento que yo vi que no podía continuar otros tuvieron un momento antes en el 2001 otros en el 2002 otros nunca apoyaron a Chávez otros lo hicieron después en el 2015 se fueron del gobierno otros incluso hasta el año pasado pudiéramos decir y otros como la gente del partido comunista y de la alternativa popular revolucionaria pues tienen pocos meses en una postura crítica casi que opositora al gobierno de Nicolás Maduro es decir cada quien ha tenido su momento y ha tenido sus análisis y ha tenido su propia visión de lo que está pasando en Venezuela para mí Vladimir yo creo que ya nos escuchas Vladimir te congelaste si pues esperamos porque intentamos conectar con Vladimir de nuevo Marta a ver si podemos lograr hacer eso pues entonces van a ah bueno ahí está bueno sigue Vladimir sigue bueno la falla del internet en Venezuela y Ricardo lo sabe también bueno Vladimir también ahora fiel decía que lamentablemente la constitución ha sido una víctima en todo este proceso porque en el gobierno ni en la oposición realmente ha habido la idea la intención de reivindicar esa carta magna como un proyecto de país entonces para mí las cosas comienzan por allí yo también tengo mis observaciones como las tiene Ricardo sobre la el llamado mantra de los tres pasos y cómo se ejecutó esa política pero además yo quiero decir lo siguiente el gobierno dinamitó trabajó durante mucho tiempo por dinamitar la ruta electoral ese fue el objetivo del gobierno dinamitar la ruta electoral y sacar a la oposición de la ruta electoral ese fue el objetivo político y lo logró lo logró porque si bien el gobierno colocó la dinamita en la ruta electoral pues los factores opositores determinantes en el G4 encendieron el fuego y se dinamitó la ruta electoral por eso vemos hoy los altos niveles de atención tanto en la elección del CID como en la consulta ¿por qué? porque hay un país que dejó de creer en la ruta electoral por muchos factores unos porque efectivamente no ven en la elección un mecanismo de cambio y otros por la desconfianza que se generó también en la propia oposición aquí hubo una guerra interna en la oposición para descalificar a quien tenía una postura distinta por ejemplo muchas de las críticas que hace Gaby hoy yo las comparto en gran medida estoy de acuerdo con el análisis que hace en buena parte de su intervención a diferencia de lo que ella dice que no está de acuerdo sino con algunas cositas que yo dije y esa es la democracia y bien bueno que así sea porque fíjate ¿qué pasa? tener una visión distinta se convirtió en un pecado ahí no había en la unidad opositora un espacio en el cual se pudieran discutir por ejemplo vamos a discutir el tema del llamado mantra de los tres pasos César Usupación Gobierno de Transición a Elecciones Libres ¿por qué no podía ser discutido eso? ¿por qué no se podía discutir la estrategia por ejemplo sobre la participación o no en elecciones regionales hubo marchas y contramarchas en el tema electoral entonces hoy vemos gente en la oposición que cuestionó la ruta electoral para este momento y entonces ya están anunciando que van a participar en las elecciones de gobernadores y alcaldes entonces uno dice bueno ¿dónde está la coherencia política de un movimiento que pretende ser alternativa de poder? y lo que dice Gabriel Llano bueno creo que es muy claro aquí no hay un plan no ha habido un plan claro y se dependió de factores internacionales para forzar los cambios por ejemplo lo que pasó con la ayuda humanitaria visto desde aquí con el plan con lo que pasó en Cúcuta bueno no se puede confundir la entrega de ayuda humanitaria con un plan político para subvertir el orden o para promover una rebelión o para tumbar al gobierno o para digamos promover la protesta popular son dos cosas de naturaleza distintas entonces si se mezcla la ayuda humanitaria que es un tema complejo con una estrategia de orden político pues se desnaturaliza un objetivo tan noble como es el de la ayuda humanitaria entonces ahí yo tengo diferencias con respecto al tema de la oposición como tal hay distintos puntos de vista y bien bueno que los haya y la comunidad internacional no puede delimitarse a escuchar un solo punto de vista porque hay distintas maneras de apreciar las cosas nosotros durante mucho tiempo alertamos y dijimos que esa ruta no iba a conducir sino a frustraciones y es lo que estamos viendo la ruta este del 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 de la usurpación gobierno de transición a elecciones libres se tradujo en una frustración más lo que pasó por ejemplo en el el 30 de abril una nueva frustración que de hecho terminó contribuyendo a que se desmovilizara la gente todos estos planes estas aventuras armadas estas aventuras digamos asignadas por el inmediatismo terminaron traduciéndose en frustración para la gente en desmovilización en pérdida de capacidad de convocatoria de hecho eso se tiene que incluir en el balance a la hora de ver por qué efectivamente hoy el el liderazgo de Juan Guaidó está debilitado yo no lo llamo gobierno interino porque yo considero que es una fantasía eso del gobierno interino con todo el respeto ¿por qué? porque efectivamente no lo hay es una fantasía y efectivamente ni los propios integrantes hoy de los partidos que respaldan a Guaidó creen en eso ya casi ninguno lo llama presidente para empezar y entonces evidentemente aquí tiene que haber un debate con respecto a cómo hacer que es un punto que tú planteabas cuando me invitaste a esta conversación ¿cómo hacer para unir factores que tienen visiones distintas? eso es la clave en este momento o sea yo creo que la discusión tiene que ser ¿cuál es el punto de partida para buscar la unidad entre los factores que queremos cambio en Venezuela? porque yo quiero cambio en Venezuela tanto como lo quiere Gaviera ella tendrá su manera de ver las cosas igualmente Vanessa tiene una manera distinta de ver cómo lograr ese cambio y también seguramente vamos a tener diferencias con respecto al país que queremos cómo lo queremos cuál es el modelo de país que es conveniente para Venezuela cuál sería la organización entonces Vladimir entonces ¿qué son los primeros pasos para hacer una concertación por decir una si no viene desde fuera entiendo que estás diciendo y yo creo que todos Ricardo ha dicho también que eso no puede algo que viene de lejos de los extranjeros no puede venir de fuera entonces ¿cómo toman el control los venezolanos por decir la gente del gran vacío y para formar esa coalición más amplia más inclusiva etcétera 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 ¿qué pueden hacer entonces? Lo primero es recuperar el poder de decisión de los factores políticos venezolanos en este asunto venezolano no puede ser que se entregue a otros factores internacionales decisiones sobre las políticas internas de Venezuela eso equivale a meter a alguien en la cama para resolver un conflicto entre una pareja meter un tercero en la cama para resolver un conflicto en una pareja no creo que sea lo adecuado lo otro es algo que decía Vanessa bueno reconocer que hay maneras distintas de ver el mundo reconocerse entre factores que son distintos en la oposición pero que tienen digamos el objetivo común del cambio y eso lo logró hacer la oposición chilena después de muchos años de errores de equivocaciones de sectarismo de tropiezo de luchas internas lo logró hacer la oposición chilena en un acuerdo a lo chileno nosotros necesitamos nacionalizar el conflicto venezolano eso pasa precisamente por reconocernos como actores todos de este conflicto o sea no puede ser que todo se despache con una descalificación no estos señores trabajan para el gobierno porque van a unas elecciones son colaboracionistas y entonces comienzan a estigmatizar a criminalizar y eso por supuesto termina dividiendo el primer factor que tiene que entenderse aquí es que ninguno puede solo producir los cambios en Venezuela y lo otro es bueno también rescate de la ruta electoral para mí es fundamental el rescate de la ruta electoral de la cual nunca se ha debido salir la oposición la oposición subestimó el éxito alcanzado en el 2015 malbarató la conducción del G4 malbarató el éxito alcanzado en el 2015 derrocharon ese éxito y además creyeron que a Maduro lo iban a sacar en seis meses y esperaban que Maduro no tuviera reacciones las iba a tener y las tuvo un gobierno con una vocación autoritaria por supuesto que frente a un reto de esa naturaleza iba a tener esa postura entonces creo primero para cerrar reconstruir la ruta electoral ¿verdad? devolverle al ciudadano el poder de creer en el voto como mecanismo de cambio y de movilización por muy grande que sea una protesta nunca habrá un acto de mayor movilización popular que una convocatoria a elecciones donde todos estemos de acuerdo en ir con condiciones que no te las va a regalar el gobierno que se van a conquistar o sea un gobierno autoritario no regala condiciones en tercer lugar desechar el sectarismo en cuarto lugar nacionalizar el conflicto como te decía y en quinto forzar también una negociación yo creo que de Venezuela no vamos a salir este conflicto sin una negociación creer que esto se va a resolver por la vía violenta es abrir una puerta a lo desconocido yo lo dejaría hasta aquí para no encadenarme mire que yo vengo del chavismo y lo de las cadenas a veces se pega ¿verdad Ricardo? gracias gracias la admiro entonces entonces Vanessa tú crees sintiendo bien los cuatro panelistas y quizás estoy equivocado todos están diciendo que ahora ni hablar de lo que sucedió en el pasado pero ahora bajo las circunstancias ahora es un error en el mundo si la comunidad internacional usa nada más el vehículo del señor Guaidó y Leopoldo López sobre el único vehículo de oposición en Venezuela ellos también deberían ampliar sus conversaciones etcétera etcétera ¿no? sí correcto evidentemente si no yo no estaría participando en este evento obviamente es mi opinión sí absolutamente yo creo que te lo puedo decir de que estuve adentro hay dos cosas y quiero conectar quiero responder un poquito a lo que dijo Vladimir porque tengo puntos donde estoy de acuerdo y algunos en desacuerdo y por eso estamos aquí juntos básicamente sí el conflicto lo que pasa la relación del gobierno internacional y como la resolución y los factores políticos en Venezuela yo expresé que fue una frustración personal que yo tuve pero también o sea que básicamente que básicamente los hay que movilizar desde adentro pero el mundo tiene que escuchar otras voces porque por ejemplo uno se enteraba bueno estamos sentados o sea yo me enteraba siempre por el gobierno británico lo que nosotros mismos estábamos haciendo y era horrible me decían mira ustedes están sentados en una mesa de negociación en Noruega y yo decía no bueno no sé o están sentados en una mesa de negociación en Barbados o sea yo dije bueno ¿por qué me estoy yo enterando por mis socios diplomáticos o sea mi país receptor es el colmo la idea era como no preguntes te informaremos cuando sea y entonces yo de repente no estoy claro como diplomática tú no puedes tener tu propia opinión tu trabajo de diplomática es representar tus jefes y alzar y armar esos lazos entonces los lazos a mi juicio yo creo que los armé muy bien y los británicos también me lo han dicho desde entonces pero la cosa de siempre estar representando sin cuestionar para mí fue difícil porque eso no es mi personalidad ¿no? yo oye vengo de la filosofía cuestiono todo y argumento todo yo creo que hablando de la negociación y Vladimir y ahí me quiero conectar con responder a lo que él dijo sí y no yo creo que por un lado absolutamente tiene que haber una negociación de cierto punto de vista de cómo se monta Maduro en un avión a mi juicio yo creo que los venezolanos tienen que decidir primeros que si quieren castigar a Maduro o lo quieren sacar del poder ¿ok? que se monte en un avión y luego se podrá ver el castigo más adelante o si tú quieres entiendo la furia oye yo tengo Sevina ha llegado han buscado mi familia yo tengo orden de captura o sea yo también tengo tengo amigos torturados y asesinados varios o sea entiendo entiendo la furia y la rabia y yo soy lo que dicen los americanos un hardliner porque tengo un background de inseguridad ahí vienen medallas y toda la cosa ¿no? pero dado eso yo creo que uno tiene que estarse enfocado en cuál es tu objetivo y eso es algo que tú aprendes en la diplomacia enfócate en el objetivo si el objetivo es que Maduro y su combo y su combo en la cúpula se monten en un avión y se vayan y se compren su mansión en el sur de Francia perfecto y luego que dejen que por lo menos empiece la transición en el país a una transición inclusiva esa negociación si se puede dar pero yo creo que sentarse en una mesa otra vez embarbados de la oposición oficial del G4 que no es representativo del pueblo venezolano por lo general y tener una negociación cara a cara es una pérdida de tiempo y una pérdida de dinero porque así no se va a lograr tiene que ocurrir dos cosas una que obviamente es producto de mi gestión de mi trabajo en temas de seguridad tienes que conseguir el apoyo de unos militares ya sean exiliados que tengan y no volcarlos a una cosa violenta no estoy hablando de una acción violenta pero estoy hablando de que ellos tratarlos con respeto y tratarles que ellos tengan un liderazgo y algo de posición en esta nueva Venezuela y a ver que si ellos te ayuden a articular esa red de la cual yo estaba hablando de clientelismo de control social de control territorial y uno tiene que tener una estrategia bien clara para ir desarticulándolo por los nodos estratégicos poco a poco porque sin eso no hay cambio eso es lo que impide el cambio y esa es una posición mía como línea más o menos dura por el otro lado la negociación también tiene que ser no solo el G4 en Barbados por ejemplo con Rodríguez que a mí me quieren mucho personalmente particularmente Delcy que tiene mucho cariño pero o sea no solo eso pero también armar una cosa de la negociación tiene que ser más amplia con quienes apoyan a Maduro que sería Rusia China Irán porque la otra razón por la cual él sigue ahí es porque ellos no lo quieren soltar porque ofrece un servicio es un títere de cierta manera que a ellos les ofrece un servicio entonces hay que tener esa negociación y también con nosotros con nuestros socios y nuestros aliados que no puede ser solamente el gobierno de los Estados Unidos yo creo que el nuevo gobierno de Biden presenta una oportunidad porque presenta no porque va a ser ay fácil y pro Cuba de repente mira para mí si los británicos o los americanos quieren tener una línea un poco más con más suave con tal de que los cubanos se salgan de Venezuela chévere o sea que otros países tengan una relación con ellos con tal de que se vayan de Venezuela y permitan que el venezolano pueda volver a una vida digna yo creo que eso presenta una oportunidad el multilaterismo que viene de Biden también presenta una oportunidad yo creo que el grupo internacional de contacto y el grupo de Lima también se debería coordinar mejor para hablar con más contundencia con más multilaterismo de que hay que por un lado enfrentar esa estructura represiva doméstica dentro de Venezuela una dos armar una una oposición que no sea solamente secuestrada por el G4 que sea más inclusiva evento de hoy ojalá que sea la semilla de eso y tres una negociación con el objetivo de la salida de Maduro y su combo que también sea una negociación con los socios internacionales que lo mantienen en el poder porque el problema venezolano ciertamente es un problema venezolano que ciertamente los venezolanos tienen que enfrentar pero también decir que solamente los venezolanos lo pueden arreglar es muy ingenuo porque lo que ha porque realmente el problema venezolano no solo desde el punto de vista de seguridad pero flujos financieros ilícitos se han repartido por todo el mundo y eso hay que desarticularlo pero Vanessa sí entiendo lo que lo que dices pero a la misma vez si los venezolanos no se pueden la oposición no se puede organizarse entre ellos no hay transición no hay nada correcto entonces yo creo que hay que empezar con con alfa y luego el paso uno y luego van por paso dos si cae mañana Maduro y su su grupo que va a pasar en Venezuela si no hay una no hay una coalición amplia que puede liderar los pasos de Venezuela una transición muy difícil por eso queremos regresar si me permiten a regresar ese tema de las primeras cosas primero y Gaby y Ricardo quiero saber qué pueden ser y ya veo que estamos ya al fin del tiempo pero no quiero salir antes o terminar antes de hacer esa pregunta qué pueden ser pasos concretos uno dos tres o temas concretos para formar bases para formar una convergencia o empezar a hacer una convergencia entre ese vacío de la oposición Gaby tú quieres sí por favor yo me lo escuchando lo que han dicho todos yo parto voy a dejar claro tres premisas yo no comparto quienes dicen hay que plantear una vida negociada o electoral para evitar la violencia ya la violencia está envenecer hay que nacionalizar el conflicto porque los actores externos son los que han dañado yo creo en eso yo creo que el problema debemos resolver nosotros pero que metieron a rusos chinos iraníes cubanos y no es que justifique una cosa con la otra pero si vemos el plano completo el panorama completo y concuerdo con lo que acaba de decir que una cosa a la vez en lo que se puede hacer hacia adelante es un ejemplo que nos ha pasado en este conversatorio que ni Vladimir que he compartido con él o Vanessa que yo he compartido con él no partimos en la conversación o no comenzamos este conversatorio diciendo no es que Vladimir me miró mal aquel día o que Gaby le dijo tal porque eso es lo primero que hay que cambiar en la oposición porque yo estoy de acuerdo contigo que hasta que no se arme la unidad democrática y haya una estrategia de unidad o una unidad estratégica como lo quieras poner la narrativa y yo insisto en que el problema no está en el 2019 el problema está en el 2016 nuestro principal error insisto en el que me incluyo y no he estado en la mesa donde se toman las decisiones a uno la llaman G4, G5, G2, G8 yo no caigo en ese debate es que primero después que hubo el pacto electoral no hubo una estrategia política porque yo voy a hacer un recuento de 5 años en el 2016 arrancamos la asamblea faltamos al primer pacto no el que ganó más votos tuvo la presidencia ahí empezamos a cambiar el juego ahí empezamos a generar desconfianza y ahí empezamos a no creernos entre nosotros mismos y mientras nosotros mismos no nos creamos pasamos el 2016 tres meses de borrachera y festividad si la ley amnistía si no la ley amnistía si venía la ley amnistía entramos en abril unos jalaban al referendo revocatorio otros jalábamos a la amnistía la amnistía el revocatorio de 2016 sentamos una mesa de diálogo con el papa liberaron algunos presos el papa no se había montado en el avión país al Vaticano y ya esa mesa de diálogo se había dañado por completo 2017 hay la ruptura constitucional el ministerio público dice que lo que acaba de sacar el TCJ no es el TCJ ministerio público asamblea protesta 120 días se mataron mataron a un guerrero gente perdónenme lo coloquial y de ahí terminaban el 2017 diciendo que no íbamos a la constituyente que no aceptábamos a la constituyente que no íbamos una parte se fue a las gobernaciones mientras que unos protestábamos en la calle con los ciudadanos genuinamente otros estaban armando maquetas para las gobernaciones y en cuestión de horas se cambió la estrategia interna de la oposición porque si y así pasamos unas gobernaciones ganamos unas gobernaciones no nos la respetaron la quitaron las dañaron no ha habido en los cinco años porque tampoco en el 2019 donde Guaidó recogió un sentimiento abrumador dentro y fuera del país realmente no hubo una unidad estratégica entre todos los factores democráticos ni en el 2016 ni en el 2017 ni en el 2018 ni en el 2019 y mucho menos este año que encima nos apareció una pandemia mundial pues Gaby si yo termino si nada es una pregunta termino mi idea diciendo esto entender al diferente y entender que Vladimir y pongo el ejemplo Vladimir o Vanessa que los conozco un poquito más porque el señor Ricardo no lo conozco y no quiero ser confiantudo pero no es que Vladimir es es un enchufado tarifado y Vanessa es una imperialista de los británicos y allí partimos y yo por tu acuerdo con Vladimir o sea es el descalificativo no es que Gaby es una bruta que le dieron el título a la universidad y de ahí nunca pensamos en puede ser la propuesta de Vladimir yo fui muchas veces a los debates de Vladimir en su programa de radio y su programa de televisión y recuerdo que el día que salí del programa de televisión de Vladimir cuando no me habían terminado de montar en el taxi me dijeron ya te pagó Gorrin para estar en el programa y yo en mi vida he visto a Gorrin en mi vida he visto a Gorrin y Vladimir nunca me habló a mí de Gorrin en este programa y yo decía entre mí y ese error y perdónenme lo coloqué al Ken del chisme de perder el tiempo en mirarnos el ombligo y ahí el régimen ha sido efectista porque nosotros vivimos planificando y cierro la idea nuestra planificación en los sectores democráticos está del jueves para el domingo del domingo para el martes del martes para el viernes y así vamos mientras que el régimen hace una planificación de seis meses ocho meses diez meses si vienen por aquí nosotros no tenemos una estrategia porque aquí a mí me da mucha risa cuando dicen no es que ustedes están en el plan golpista imperialista yo estuve el 23 de febrero en la ayuda humanitaria yo no llevaba ni un corta uña en ese puente de la frontera y cuando pasé hacia Venezuela que estaba Iris Varela con unos tipos disparando y los policías salieron llorando diciéndome en mi cara no siga avanzando diputada porque la van a matar y ahí yo estoy hacia atrás y dije yo estoy parlando yo estoy errada yo cómo voy a seguir creyendo que con unos camiones con gente sin un corta uña sin una pistola sin nada yo iba a poder vencer a una caraja al otro lado del puente que estaba parada con cales ni focos eso no me lo contó nadie a mí que yo lo viví yo ahí pero yo es que hacia adelante porque me dijeron hay un plan y yo respuesta cuando veo a Iris y si no es porque viene una policía bolivariana uniformada corriendo y llorando y me dice no eche más porque la van a matar yo no estoy echando el cuento hoy entonces creo que el subestimarnos el caernos a mentira y pasar la política solo en la narrativa en el twitter y en la descalificación es el primer paso de la oposición para avanzar a construir una coalición y llamar y tener la fuerza de todos los sectores del país dentro y fuera y donde la comunidad internacional sí tiene un puesto determinante para avanzar yo no sé disparar yo sé dar discursos hablar recoger votos caminar yo sé hacer política eso es lo que se hace yo yo nunca he estado en una mesa donde me han dicho el plan es invadir a Venezuela algunas veces me lo he preguntado y me lo he dicho será esa la solución pero tampoco parto de la premisa de que no es que hay que negociar para que no haya muerte ya hay muerte ojalá llegamos a una negociación rápido pero no era una negociación rápido si no entendemos el mapa en su máxima expresión y los actores que comprenden el conflicto venezolano que hay internos y hay externos disculpe mi extensión no no gracias Gaby mira yo les nombro a ti y a Ricardo hoy a ser los líderes de la oposición en ese gran vacío y mañana los dos van a sentarse o virtualmente hablar sobre temas que o ideas que tienen en común una convergencia de dos o tres cosas que pueden ser ellos o sea ideas políticas pasos próximos que tienen idea de que de que pueden estar de acuerdo ahora o quiere pensar un poco en eso y Ricardo la misma pregunta para ti Gaby yo creo que hay cosas en común sin conocer a Ricardo yo creo que Ricardo no está de acuerdo con que siga un derramamiento silencioso de la sangre de nuestros ciudadanos dentro del territorio por grupos armados al margen de la ley yo creo que Ricardo está de acuerdo conmigo con que los grupos armados de la ley tengan el total control de la frontera venezolana yo creo que estoy de acuerdo con Ricardo que en Venezuela de verdad vuelvan a haber institución separación de poderes y donde se busque el camino a la justicia y de ahí empezar cuáles son los mínimos que nos unen si yo estuviese y a veces hago este ejercicio individual si yo estuviese en la toma de decisión de la oposición yo hiciese tres cosas si en mis manos en manos de Gaby ya no estuviese la decisión uno debatir con los diferentes llamar a los distintos porque la oposición es un cuarto espejo o la cúpula porque la oposición es muy grande yo diría la cúpula de un sector de la oposición es un cuarto espejo hablan a sí mismos es hablar entre los diferentes buscar al que sea el que sea más distinto a mí y llamarlo a sentarlo a escucharlo y reconocer lo segundo plantear cuáles son las mínimas cosas Vanessa ponía un tema en el debate queremos juzgar a Maduro o queremos que Maduro salga y se vaya esas son preguntas que en los sectores democráticos del país en la cúpula en sus distintos no se hacen no hay el debate y creo que con Ricardo sin conocerlo puede haber mínimos yo creo que tanto Ricardo como yo queremos que nuestros hermanos estén en Venezuela y no estén huyendo caminando por las fronteras ni tirándose en un peñero para morir en un naufragio como lo que pasó en Guiria yo creo que él no está de acuerdo como no estoy de acuerdo yo que las fuerzas militares estén totalmente viciadas que no haya Tribunal Supremo de Justicia que no haya Ministerio Público que no haya medios de comunicación libres totalmente autónomos que se respetan diferentes yo creo que esas cosas nos unen y lo dejo allí y hay algunas que nos separan porque no podemos ser iguales gracias un punto rapidito rapidito y luego va Ricardo y voy a dar la última palabra a estimado colega Vladimir entonces Vanessa vas tú hay un concepto aquí me tiro en un momento dado fui profesora de filosofía política de ahí empecé hay un concepto en la filosofía política de conversabilidad que en una democracia que funciona tú te deberías sentar con los distintos sectores y no vender tu alma no pactar algo en lo que no crees sino realmente sentarte escuchar el razonamiento del otro lado y tratar de apelar a su razón y a sus emociones y decir bueno muy interesante como lo ves tú déjeme decirte yo como lo veo yo a ver qué valores tenemos nosotros en común para llegar a cierto consenso de cómo seguir adelante y cuáles son los espacios donde nos tenemos que unir y cuáles son los espacios que se permite esa diferencia eso es básico a la democracia y estoy totalmente de acuerdo con Gaby Arellano que la quiero y la respeto mucho hace muchos años que básicamente es eso se ha perdido y el Twitter suela es una cosa de exclusión como decía o sea no tú no puedes aparecer como Vladimir Villegas horror ya no pero por qué no vamos y eso yo creo ese valor Vladimir se ha perdido pero Vanessa Vladimir es un buen tipo ese es un señor ¿no Vladimir? es un panelista nuestro hay que defenderlo pero no pero ya entiendo el punto ¿entiendes el punto? no, sí, sí por supuesto Ricardo mira estás sentadito mañana con Gaby ok primero efectivamente creo que hay niveles de coincidencia sin embargo yo voy a yo voy a manifestar a ustedes unas premisas con las cuales nosotros unas orientaciones con las cuales nosotros asistimos al proceso electoral y que tienen que ver con estos puntos que pueden conectarnos políticamente para por supuesto seguir desarrollando una discusión sobre esos aspectos generales por ejemplo nosotros cuando fuimos a la proceso electoral y decíamos qué íbamos a hacer a la asamblea nacional nosotros proponíamos la necesidad de desarrollar todos los procesos procedimientos necesarios para reinstitucionalizar el país nosotros hablábamos de la necesidad del cambio de los poderes públicos de buscar el equilibrio de los poderes públicos que hoy bueno quedaron absolutamente en manos de la oligarquía política del PSUF también hablábamos de la necesaria defensa de la soberanía y la integridad nacional yo creo que es un punto para nosotros claro y lo mantenemos con ello quiero decir que la comunidad internacional no juegue una importancia en las relaciones pero las relaciones con la comunidad internacional deben de ser de cooperación de complementariedad y no los términos en que se desarrollaron esas relaciones ahorita en el pasado reciente y otro apunto importante que ahí coincido con Vladimir es que debemos seguir por todos los caminos por todas las rutas y la manera enfrentando las adversidades y condiciones que sean seguir avanzando por la ruta electoral yo creo que nosotros debemos considerar la ruta electoral como una ruta importante también para generar acuerdos a futuro esos cuatro elementos importantes señalarlo por lo tanto no estoy diciendo nada nuevo sino producto de una política hoy venimos balanceando cuál fue el resultado de este proceso y en ese balance también estamos considerando cómo avanzar a futuro en la construcción de una de una apuesta alternativa al país bueno que esté desarrollada por los factores que hoy nos oponemos al gobierno y a la oligarquía la élite militar que encabeza el PSUV entonces bueno cómo desarrollar por ejemplo yo ahorita se me ocurre en el terreno de las relaciones internacionales por ejemplo por qué no hablar más bien con los países incluso yo creo que hay que también apartar algunos países que se intoxicanan de todo el tema interno y buscar unos nuevos países que nos permitan impulsar por ejemplo una conferencia internacional sobre el caso de Venezuela donde toquemos tres puntos importantes a discutir en ese terreno el tema de la transición democrática en Venezuela como debe ser para que los demás nos entiendan porque si no le hablamos al mundo qué es lo que queremos de esa transición no puede ser que la transición sea por ejemplo Vanessa la que tú comentas de que bueno vamos a ver cómo hacemos cuando Maduro se vaya y viva tranquilamente en Acra allá en Ghana o en Francia o en Francia o en París o sea no yo creo que tenemos cómo sacar a la élite del poder o sea hay fuerza suficiente para hacerlo lo que es que organizarlo entonces bueno en el terreno internacional bueno cómo hacer una conferencia que nos permite discutir esos temas que nos permite discutir el tema de la situación económica de la recuperación de la economía en Venezuela en qué contribuirían las relaciones internacionales en eso para nosotros por ejemplo yo soy partidario de que nosotros busquemos la manera de recuperar los activos de la nación ahora cómo se van a utilizar en el país cómo deben estar condicionados los acuerdos incluso de cooperación internacional hasta con los organismos como el fondo monetario y el banco bueno vamos a discutirlo quién los controla cómo se manejan cómo se desarrollan creo que ese es otro punto y el otro punto el cómo nos activamos en lo inmediato por ejemplo la ayuda humanitaria no como se activó Gaby en aquel momento que no fue eso formó parte que ya dijimos de una agenda política a la cual bueno lamentablemente mucha gente se sumó a eso y finalmente considero que había el camino equivocado pero bueno fíjate una conferencia internacional donde yo hablo de eso se hablarían esos tres puntos en qué terreno sería es más hay que convocar al gobierno hay que convocar al gobierno tiene que sentarse ahora con quién la convocamos con un país como Canadá con un país con algunos países europeos con países que gocen de la credibilidad de los diversos factores y actores políticos del país que incluye el gobierno nacional porque como Gaby bien lo dijo y lo hemos dicho en el conversatorio existe ese gobierno y tiene una base de apoyo independientemente de cómo la ha construido lo otro que a corto plazo igual propondría para el país una conferencia nacional de los factores de la oposición para discutir un programa y una línea estratégica a desarrollar como dice Gaby bueno cuál es el acuerdo no tuvimos cuál es el acuerdo estratégico que pudiéramos desarrollar en adelante o sea cuáles son las vías cuáles son las vías a corto plazo y a mediano plazo por ejemplo primero debemos de discutir un programa país que no debe salir de las oficinas de un grupo intelectual y de una élite intelectual que propuso fulano y su estado no me engano no debe salir del debate nacional y con ese programa empezar a construir socialmente tenemos que asociar la construcción de un programa de país asociarlo con la construcción del tejido social o sea no tenemos bases sociales organizadas en todos los escenarios locales y regionales del país tenemos que construirlos o sea una cosa es que Gaby Arellano y los grupos que la respaldan se puedan convocar a través de la rabia de la emoción pero está ese grupo organizado estamos incluyendo ya todos los factores movimientos sociales del país que se puedan enamorar de un programa y un proyecto de país diferente que le ofrezcamos a la gente para salir de la crisis entonces bueno yo creo que un debate nacional tiene que ir por allí lo otro es que a corto plazo también ya se nos vienen encima unas elecciones municipales y regionales vamos a dejar que la élite del PSUV siga agarrando los municipios y las gobernaciones ese es un debate que tenemos que hacer vamos a asistir como vamos a asistir vamos a acumular fuerza nos permite acumular fuerzas para ir abriendo caminos también a una confrontación que va a llegar en los próximos años que es la confrontación a las elecciones presidenciales por ejemplo y que otra cosa en el corto plazo fíjense ahorita en el corto plazo nosotros tenemos bueno una asamblea que se instala el 5 de enero no sabemos o sea todos estamos expectantes vamos a ver que surge de los primeros debates de esa asamblea pero yo por ejemplo nosotros cuando hablamos de la ruta electoral también hablamos no solo de las elecciones que vienen a municipales y a regionales sino también en la ruta electoral nosotros consideramos la importancia de la consulta popular sobre grandes temas es que acaso no pudiera estar planteado una y esa fue una propuesta que nosotros manejábamos ahorita cuando íbamos a la asamblea nacional ¿por qué no nos ponemos de acuerdo para proponerle al país un referéndum consultivo para exigir elecciones presidenciales antes de tiempo? ¿o por qué no nos involucramos en la batalla por un referéndum revocatorio del mandato del presidente? son temas que podemos discutir hay vías posibles que nos permiten llegar a acuerdo e ir construyendo una fuerza social sólida que permita salir de la situación en que estamos de la atolladera en que estamos yo dejo esa cosa ahí lo otro no le vamos a proponer al país la posibilidad de que haya un acuerdo nacional en las materias económicas sociales o dejamos que eso lo discuta la asamblea nacional nada más que la asamblea nacional es decir que lo que proponga el PSU y lo lleve a la asamblea va a gozar del aplauso y de la levantadera de manos de los congresantes electos en este momento de los asambleistas electos en este momento yo disparo esas cosas por allí creo que hay o sea ¿quién puede propiciar ese encuentro a nivel nacional? bueno ojalá y todas las fuerzas políticas las que tienen mayor incidencia como hasta las más pequeñas porque la oposición es diversa existe o sea no es una sola oposición y como dice tenemos que entender que la diversidad debe respetarse bueno ¿cómo nos ponemos de acuerdo y quién convoca sin revanchismo? sin una conducta de que bueno como yo tengo más yo impongo mi política sino ¿cómo hacemos para llegar a acuerdos a ciertos determinados temas que nos permitan trazar una ruta que abra caminos para el país incluso un tema importante de discutir en esos acuerdos y estaba dentro de las dentro de las recomendaciones de Ken para nosotros hay que abrir un diálogo sobre el tema de las fuerzas armadas nosotros cuando propusimos nuestro programa para la asamblea nacional decíamos que había que desarrollar un control sobre los organismos de seguridad y defensa del país ver cuáles son sus presupuestos ver cuáles cuáles son sus políticas hacia dónde se va el dinero de defensa hay que limitar la militarización del país que bueno muchas instituciones públicas y privadas las controlan una élite militar también ese es un tema que también debemos discutir en la acuerda nacional y que además bueno implica una convocatoria al diálogo a los sectores militares no una convocatoria para decirles que los vamos después a a montar en un tribunal popular y los vamos a fusilar en una plaza pública yo creo que eso no es y bueno y también si a propósito de eso debemos discutir lo relacionado a la justicia transicional o sea que puede venir en un momento determinado para ver qué vamos a hacer o sea aquí no ciertamente creo que hay casos que no pueden pasar impunemente o sea los que hayan cometido delitos tendrán que bueno que pagarlos o sea la ley dirá cómo los debe pagar y estoy hablando de todos aquellos que cometieron delitos en el país entonces bueno yo asomo esos aspectos fundamentales que nos permitan abrir pues acuerdos que abran la posibilidad de encuentro con todos los factores de la oposición que le podamos presentar al país una salida democrática y una salida que dé cuenta y que recupere la constitucionalidad mil gracias Ricardo es mucho mira estamos más allá del tiempo pero Vladimir te doy el honor de tener la última palabra el ABD va a cerrar estás bien estás en estás en mute gracias a los amigos del panel a todos a Vanessa a Gaby a Ticken a mi amigo Ricardo bueno compañero de lucha de muchos años también que tengo muchas identidades y también tengo algunos matices de diferencia porque esa es la democracia pero básicamente estoy de acuerdo con su planteamiento me gusta la idea de que se dé una conferencia de factores opositores sobre el tema venezolano pero primero tiene que haber una conferencia entre venezolanos nosotros no podemos pretender tener que los problemas nuestros de la oposición venezolana de los distintos matices de la oposición los resuelva alguien en una mesa internacional o los resuelve un grupo de países eso no se puede pretender o sea en una familia para decirlo en términos coloquiales también en una familia el conflicto tiene que empezar porque las partes de la familia entiendan que tienen que resolver el conflicto y que tienen que ponerse de acuerdo para resolverlo y en este caso pues yo respeto todas las visiones de la oposición desde la más conservadora hasta la más extremista la respeto toda tengo la mía propia y la mía va precisamente en una dirección que apunta hacia una gran negociación porque si nosotros no resolvemos el conflicto por la vía de la negociación se va a buscar resolver por la vía de la violencia y no es que no tenemos elementos de violencia pero el mundo está lleno de ejemplos de cómo las cosas pueden ser peores de cómo las cosas pueden ser peores no vamos a decir que Venezuela no puede ser peor puede ser mucho peor si aquí nosotros tratamos de resolver el conflicto por la vía armada pues te aseguro que lo que se va a tratar es que una parte aplaste a la otra y yo no creo en un país donde una parte va a aplastar a la otra porque eso no va a existir ahí está el caso de Colombia y muchos ejemplos similares con respecto al tema de que la única negociación es que el avión donde se va a montar más duro el color del avión y la braga que le van a poner esa no es una vida de negociación y tú sabes que eso no es posible aquí en Venezuela tenemos un dicho muy común según el cual deseos no empreñan o no preñan para decirlo en términos más correctos del español pero popularmente deseos no empreñan es decir con los deseos no son suficientes porque si es por los deseos mira la cantidad de errores que se han cometido a base de los deseos o con base en deseos mejor dicho entonces aquí tiene que haber realismo político porque Maduro no es solo Maduro Maduro también es un sector político y social que lo apoya es un partido es un sector de la fuerza armada que lo apoya muy importante la mayoría de la fuerza armada o todas la fuerza armada o mayoritaria por lo que sea decisivo lo apoya también un sector popular pequeño pero que tiene que ve en él un referente ¿verdad? porque además cualquier cosa que se vea en Venezuela tiene que estar también asociada a la simbología fíjense ustedes hoy más de un 50% de los venezolanos reivindica a Chávez del secuerdo de la última encuesta de Luis Vicente León entonces es una realidad que no se puede negar yo me deseparé a Chávez en el año 2007 pero hay un gran conglomerado venezolanos que siguen viendo a Chávez como proyecto político como líder lo ven con simpatía y lo recuerdan positivamente entonces eso no se puede echar de lado creer que el problema es que va a sacar a Maduro por los bigotes y llevárselo esa no es la solución ese tipo de soluciones lo que va a profundizar el conflicto político en Venezuela no es que no tenga que haber justicia no es que no tenga que haber un proceso para quienes han cometido crímenes de lesa humanidad o violación de derechos humanos yo estoy de acuerdo con aquellos que han violado derechos humanos que lo paguen yo por ejemplo he sido consecuente de la denuncia del FAE lo he dicho en mis programas lo digo en mis espacios cada vez que lo puedo decir es decir y de otros cuerpos de seguridad que violenten derechos humanos o sea he estado en eso ahora para cerrar creo que lo importante es entender caramba que hay muchas visiones y que se han puesto en práctica estrategias repetidamente que han terminado en fracaso por ejemplo la salida del 2014 en que se tradujo esa salida del 2014 y para que era que pasó el 30 de abril del año 2019 también en que deparó eso en que han deparado todos estos acontecimientos que se han traducido más bien en hechos que terminan fortaleciendo el gobierno el asunto este de los drones que no se sabe finalmente quien estaba totalmente detrás de eso por ejemplo este tipo de acciones aventurelas terminan fortaleciendo al gobierno entonces yo si estoy de acuerdo para cerrar con que haya un escenario en el cual se discuta que sea en Venezuela o sea fuera de Venezuela porque a lo mejor hay gente que no puede venir pero que tiene que estar en esa discusión por ejemplo hemos visto como ha variado el discurso de Leopoldo López Leopoldo López estaba de acuerdo con cada vez más sanciones y lo dijo llegando a España ahora tiene una postura distinta que hay que revisar aquí ha habido factores de la oposición que han promovido intervención internacional en nombre de que hay cubanos, chinos, rusos entonces tiene que haber una intervención de otros factores yo no estoy de acuerdo por eso hablo de nacionalizar el conflicto que no sean ni cubanos ni rusos ni norteamericanos ni ingleses ni peruanos o canadienses quienes decida por nosotros sino que lo decidamos nosotros en un escenario interno y eso pasa por un acuerdo entre la oposición para tratar de limar su diferencia o por lo menos para respetarse si usted cree en la vía armada empuje su vía armada eso sí no me involucra a mí que yo no creo en eso si usted cree en la vía electoral bueno empuje la vía electoral y en los que no crean que no lo siga pero eso no puede ser sobre la base de respetarnos digamos y respetarnos intelectualmente no, este lo hace porque le pagaron porque es tarifado porque le paga la CIA o porque le paga el G2 cubano eso no se trata se trata de buscar puntos coincidentes entonces compro la idea de Ricardo puede haber un ambiente para una conferencia internacional sobre Venezuela no estoy en contra pero primero tiene que pasar porque en Venezuela intentemos escenarios que nos lleven a eso y lo otro es el rol de instituciones yo por ejemplo creo con todo el respeto al señor Armagro que él equivocó su estrategia porque él colocó a la OEA fuera del conflicto venezolano con su forma de conducir el tema mi opinión eso es para el debate ahora tenemos que debatirlo como igualmente creo que efectivamente tampoco ayudó el grupo de Lima no terminó ayudando y yo también cuestiono por ejemplo el tono de la campaña de los factores que participaron en la elección pasada esta que acaba de culminar cuestiono el tono muy tenue con el gobierno y se lo dije a varios de los actores que han estado en esta campaña pero también sé que la oposición no participó en la elección de 2018 porque no están de acuerdo con un candidato no es un tema de condiciones porque fíjate ya están hablando de participar otra vez entonces aquí tiene que haber coherencia en el rescate de la ruta electoral y creo que todo el potencial tiene que estar puesto en enfrentar al gobierno en el escenario en el cual los factores que queremos cambiar en Venezuela somos fuertes que es el terreno electoral no es el militar no es el de la conspiración no es el de la violencia es en el factor de movilización popular a través del rescate y la reconstrucción de la ruta electoral ese es el plan que yo creo pero a lo mejor estoy equivocado porque de eso se trata de contrastar puntos de vista en el escenario en el cual podamos escucharnos y entender que el otro puede tener parte de razón en lo que dice es decir no podemos partir del criterio de que hay dos puntos de vista de una discusión el nuestro y el equivocado no podemos partir de ese punto de vista tenemos que partir del punto de vista de que podemos estar equivocados también entonces vamos a contrastar posiciones y dejar las facturas del pasado dejarlas allá en el pasado porque con facturas no vamos a resolver este problema este no es un problema que se va a resolver a facturazo limpio entonces se va a resolver con una estrategia política clara hasta aquí lo dejaría Ken y te agradezco mucho el espacio y a ustedes también por haber compartido el escenario Vanessa Neumann también Gaby Arellano Ricardo Rojas muchas gracias a Vladimir a Vanessa a Gaby y Ricardo hay mucho que pensar eso nada más es la primera vez no va a ser la última vez que vamos a tocar ese tema y ojalá que sirva para un empiezo de más discusiones más conversatorios entre la gente en ese gran vacío para regresar al tema de Gaby entonces voy a cerrar el webinar ahora todos que quieren ver un video de ese webinar va a ser disponible a partir de mañana yo creo en inglés y en español en nuestro sitio web ccacanada.com pues por el momento y hasta el 12 de enero cuando regresamos con el evento anual de pronóstico económico político les deseo un gran navidad y prospero año y nos vemos de nuevo mil gracias a todos gracias gracias chao chao y y y y